Este es el momento para decir que contigo me siento vivo Chris Delis, Shibis Laila, Jay Fee Y tú que me haces soñar, te armonizas mis sentidos Tú eres tan especial, tú que me haces soñar, junto a ti me siento vivo Es justo donde quiero yo estar Regresas allá por juntar nuestro destino, eres la razón de todo y así lo describo Desde que llegaste a mi vida estoy contento, andé como un loco siempre en cada momento Son tus bellos que tocan más a no enloquecer, aún recuerdo el día que te pude conocer Oiga mi princesa, dame tú ese placer, todo hermoso cuerpo yo lo quiero recorrer Así que vete pa' acá, o si no yo voy pa' allá, no me importa si estás loca, solo quédate cerca Tú eres mi flaca, flaca, tú me haces traca, traca, eres mi hijita rica y tú siempre serás la más bonita Tú que me haces soñar, te armonizas mis sentidos, eres tan especial Tú que me haces soñar, junto a ti me siento vivo Es justo donde quiero yo estar Hola cómo estás señorita, la molesto, quisiera que pasáramos el mejor de los momentos Y es cierto, lo que estoy diciendo, hay algo que tú tienes que me tiene ahora envuelto Y lo veo, bailando se incrementa el deseo, te cuento tu mirada tiene un fuego que yo veo Conocerte y tenerte de frente, hay una química perfecta, tú me entiendes Desde aquella vez que te vi, he podido dejar de pensar en ti Con tus ojitos miel y tu bello perfil Quiero todas tus veces solo para mí, te quiero amar Desde aquella vez que te vi, he podido dejar de pensar en ti Con tus ojitos miel y tu bello perfil Quiero todas tus veces solo para mí, te quiero amar Tú que me haces soñar, que amonizas mis sentidos, eres tan especial Tú que me haces soñar, junto a ti me siento vivo Es justo donde quiero yo estar Que me llegue hasta tus brazos otra vez Que me llegue hasta tus brazos otra vez Que me llegue hasta tus brazos otra vez Gracias por ver el video